Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a las jornadas de actualización en atención farmacéutica al paciente con patologías víricas que organiza la SED a través de los grupos de trabajo de atención farmacéutica al paciente VIH y del grupo de trabajo de patologías víricas el grupo G. Antes de nada agradecer a los patrocinadores el poder llevar a cabo estas jornadas un año más gracias a Gilead, AVI, Jansen y DIF. Bueno, yo soy Mercedes Jimeno, que soy la actual coordinadora del grupo de VIH y conmigo está Belén Menchen, la coordinadora del grupo G. Las últimas jornadas que tuvimos las tuvimos que trasladar de mayo del año pasado a noviembre, pero hemos querido mantener esta fecha de mayo, que es como la fecha de las jornadas de nuestros grupos para volver a tener contacto con vosotros. Aunque ha pasado poquito tiempo desde el anterior, hay muchas novedades con las que tenemos que compartir. Hemos preparado con mucha ilusión, tenemos unos ponentes excelentes como habéis visto en el programa y tenemos que aprovecharlos todos para poder compartir nuestras inquietudes, experiencias y este foro que tenemos estos dos días. Respecto al grupo de VIH, sabéis que este año ha salido Carmen Rodríguez como coordinadora, aunque sigue estando en el grupo de una forma muy activa y agradecerle el trabajo que ha realizado estos años y el empuje que le ha dado al grupo durante los mismos. Y como nueva secretaria, ahora está Aguas Robustillo, que también viene con mucha ilusión y una trayectoria también en el VIH. Y bueno, ya con respecto a las jornadas de hoy, sabéis, lo habéis visto, que están divididas en dos días, hoy y mañana. Hoy es más de patologías víricas y mañana sobre VIH. Que sepáis que las preguntas las podéis hacer a través de la plataforma, en el apartado que pone preguntas y la moderadora de cada sesión las podrá realizar al ponente al final de la mesa. Y bueno, yo creo que nada más por mi parte, así que Belén, cuando quieras. Muchas gracias Mercedes. Pues buenas tardes a todos. Yo soy Belén Menchén, soy farmacéutica del Hospital Puerta de Hierro y secretaria del grupo HEVI. Lo primero de todo es sumarme a los agradecimientos de Mercedes, agradecer a los patrocinadores por el apoyo que nos dan todos los años, a Laura Martínez de la SED, que sin su ayuda en la organización de las jornadas esto sería realmente imposible y por supuesto a los ponentes y a todos los asistentes. Quería aprovechar para comentaros que también ha habido cambios en el grupo HEVI, tenemos una nueva coordinadora, sale nuestra compañera Miriam Nieto, gracias por todo, ha sido un placer poder trabajar contigo y se incorpora Alicia Lázaro del Hospital de Guadalajara, que seguro que casi todos ya conocéis porque lleva trabajando dentro del grupo muchos años. Gracias a esta experiencia que aporta, creemos que es la persona ideal en el puesto pues para estos momentos de cambios. Y volviendo a las jornadas de este año, en el día de hoy, lo que os ha dicho Mercedes, hoy vamos a tratar de las hepatitis con dos grandes bloques. El primero sobre actualización en hepatitis y un segundo bloque sobre el impacto que ha tenido el COVID. Para enriquecer estas jornadas, como ha dicho Mercedes, contamos con vuestra participación, tanto preguntando en la aplicación en el panel de preguntas, eso sí, pedimos mejor que las hagáis en el panel de preguntas que en el chat porque se leen de forma más fácil y además que difundáis todo el contenido de las jornadas a través de Twitter. Y ya sin más, damos por inauguradas las jornadas y paso a presentar a la primera de las ponentes, que se trata de Elena González Colominas, es farmacéutica del Hospital del Mar y recientemente se ha incorporado a nuestro grupo coordinador. Hoy nos va a hablar sobre el papel del farmacéutico en las hepatitis víricas. Pensamos en ella como ponente ideal para hablarnos de este tema por su larga experiencia. Ya en el año 2005 hizo su tesis sobre adherencia en el paciente de virus hepatitis C y ha continuado trabajando hasta el día de hoy en la atención farmacéutica al paciente de hepatitis, pues con distintas publicaciones y proyectos muy novedosos. Muchísimas gracias Elena por estar hoy aquí, sabemos el esfuerzo personal que estás haciendo, te acabas de incorporar de tu bajada maternal y sabemos que estás a tope de trabajo y a tope en casa, así que muchísimas gracias y cuando quieras empieza con tu presentación. Muchas gracias a vosotras, muchas gracias Belén por haberme invitado a participar, la verdad que estoy muy ilusionada participando en estas jornadas y bueno el título de mi ponencia es la situación actual de las hepatopatías víricas, el papel del farmacéutico, aquí podríamos hablar de muchas cosas pero bueno como son 20 minutos hemos decidido enfocar primero una parte sobre hepatitis C y la eliminación, bueno la micro eliminación de la hepatitis C y por una segunda parte hablaremos también de plantas medicinales. Bueno los retos en la eliminación de la hepatitis C son la búsqueda activa para detectar infecciones ocultas tanto en población general y como población vulnerable, sabemos que todavía quedan muchos pacientes por diagnosticar, por otra parte también disminuir el retraso en los diagnósticos con la implementación del diagnóstico en un solo paso, el inicio de tratamiento antiviral de forma rápida, este es un punto que nos implica directamente a los farmacéuticos, por otra parte reducción del número de nuevas infecciones con la sensibilización y la prevención y todo ello desde una perspectiva de equidad en salud en todas estas fases. Bueno en nuestro país se han llevado a cabo gran cantidad de intervenciones en relación al cribado de la hepatitis C, la vinculación al seguimiento y el tratamiento y de hecho muchas de ellas están reflejadas en la guía de cribado de la infección por el virus C del Ministerio de Sanidad, en relación con sobre todo establecimiento de alertas en la historia clínica para recordar el cribado, campañas de sensibilización sobre el cribado en población general, implementación del diagnóstico en un solo paso, también en búsqueda activa de pacientes diagnosticados perdidos en los registros sanitarios que necesitan vinculación al diagnóstico completo e inicio de tratamiento y también el establecimiento de varias intervenciones relacionadas con el cribado, la vinculación en poblaciones especiales o poblaciones vulnerables como los migrantes, pacientes con adicciones, pacientes en centros penitenciarios y también el apoyo a organizaciones sociales en el ámbito de la prevención. ¿Cuál es el perfil del paciente que queda por tratar y qué estrategias hay para la eliminación? Bueno, tenemos entre los pacientes que quedan por tratar nos podemos encontrar pacientes con diagnóstico tardío y a lo mejor enfermedad avanzada, también tendremos muchos pacientes con adicciones, pacientes en centros penitenciarios, pacientes con alteraciones psiquiátricas o pacientes procedentes de países con elevada prevalencia de hepatitis C o otros grupos de pacientes vulnerables y de hecho el documento de posicionamiento de la AEH en relación con la eliminación de la hepatitis C aboga por el establecimiento de consultas de alta resolución hospitalarias en la que la prescripción y la dispensación de la medicación sale de forma rápida y eficiente y también en la creación de dispositivos asistenciales no hospitalarios en puntos de atención al paciente, sobre todo en estas poblaciones vulnerables que hemos comentado. De hecho, esto lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que mejorar la atención a los migrantes es clave para la eliminación de la hepatitis C en Europa. De hecho, pacientes procedentes de países de alta prevalencia tienen muchas veces dificultades en el acceso al sistema de salud y se han llevado a cabo estrategias basadas en la promoción del diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis C. Como ejemplos podríamos destacar el estudio EPC-Link llevado a cabo en Vallebrón sobre promoción del diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus C en personas paquistanís en Cataluña y por otra parte también la intervención llevada a cabo estas en Italia, en Campania, en migrantes indocumentados, en las que se hizo un cribado masivo y de 280 pacientes que se encontraron, bueno, migrantes que se encontraron con anticuerpos positivos frente al virus C, todos ellos fueron testados para ver si eran virémicos, prácticamente un 30% eran virémicos, de los cuales el 83% inició tratamiento antiviral y todos ellos obtuvieron la respuesta viral sostenida. Quizás en el ámbito en el que tenemos más experiencia es en la microeliminación en pacientes con adicciones y de hecho está demostrado que la atención multidisciplinar en los centros de atención a personas con drogodependencias, incluyendo tanto la realización de las pruebas de hepatitis víricas y VIH como la dispensación de tratamiento en el mismo centro y en un único acto asistencial, es la mejor estrategia de abordaje de estos pacientes. Aquí sí que tenemos muchos ejemplos en nuestro país, por ejemplo, el proyecto INDEN en Córdoba, el proyecto CARE Europe en Sevilla, también en el Centro de Reducción de Daños de la Mina en Barcelona, otros proyectos llevados a cabo en Castilla y León, en Murcia y en un último lugar he puesto también, a pesar de que hay más, el programa PAMA-DICC, que es el programa llevado a cabo en el Hospital del Marques, el hospital en el que trabajo. ¿Y cuál es nuestra experiencia en este punto? Bueno, en el año 2018 se creó el programa de atención multidisciplinar a DICC, el PAMA-DICC, con la creación de una consulta conjunta con hepatología, farmacia y enfermería y a partir del año 2019 hasta la actualidad ha habido una expansión progresiva a centros de adicciones y reducción de daños del área de influencia de nuestro hospital. En este punto han sido clave tanto la incorporación de educadores sociales al programa multidisciplinar que se encargan de acompañar a los pacientes a las visitas programadas y también de la recogida delegada de la medicación, como la coordinación con todos los profesionales implicados y una evaluación continua de los resultados. Aquí podéis ver un esquema del circuito que sigue el paciente que es incluido en el programa DICC. Tenemos una consulta, que es esta consulta conjunta, que es los viernes durante tres horas, que la llevamos a cabo en el centro de adicciones del Hospital del Mar. En esta consulta se realiza la visita basal en la que se hace una evaluación de la enfermedad hepática mediante la realización de un fibroscan. También se le hace una analítica al paciente y aquí se decide el inicio del tratamiento y se realiza la atención farmacéutica y la dispensación del tratamiento. El paciente vuelve a esta consulta una vez terminado el tratamiento en una segunda visita y después en una tercera visita, 12 semanas, post finalización del tratamiento y después en la última visita ya para obtener el resultado. Por otra parte, en la farmacia del Hospital del Mar, programamos diferentes visitas a los pacientes, donde hacemos, bueno, se dispensa la medicación, se hace un control de adherencia y de efectos adversos. En esta primera visita conjunta que se lleva a cabo en el centro de adicciones del Hospital del Mar, hacemos una evaluación de las interacciones. Ya sabéis que estos pacientes son pacientes que en gran proporción toman tratamiento antirretroviral. Muchos de ellos, la gran mayoría, están con terapia sustitutiva con opioides y con metadona, que ya sabéis que aquí es importante también evaluar interacciones en cuanto a prolongación del intervalo BUT. También son pacientes que llevan muchos psicofármacos y muchas veces están consumiendo activamente drogas. Por otra parte, también es importante adecuar un poco el tratamiento al estilo de vida del paciente. Hay pacientes que a lo mejor prefieren un tratamiento corto. En otros casos hay que también tener muy en cuenta el tema de la comida, ya que pensad que son muchos pacientes que a lo que están en situación de calle y en los cuales no es posible garantizar que cada día a la misma hora puedan tener un plato de comida. Por otra parte, se realiza también una evaluación del perfil de adherencia. Tenemos en muchos casos la historia de los pacientes co-infectados, si han recogido o no bien su tratamiento antirretroviral. También enfermería del centro de adicciones nos da mucha información, ya que conocen muy bien a estos pacientes. Tenemos en cuenta también si son pacientes sin domicilio fijo o soporte social o si están consumiendo activamente alcohol u otras drogas. Y con todos estos datos, pues decidimos de forma consensuada el tratamiento. Se escoge el antirretroviral no es adecuado y también se decide la frecuencia de dispensación. Y siempre se hace coincidir con, en el caso de que no coincida con la de la metadona, si están en tratamiento con metadona, se hace coincidir. ¿Y cómo hacemos la dispensación del seguimiento? Bueno, ya he comentado que los primeros días siempre se dispensan en el mismo momento de la visita, que es una manera también de motivar al paciente. Y después el seguimiento se hace de dos maneras. En los pacientes que son del CAS Barceloneta, que es el centro de adicciones de nuestro hospital, lo que hacemos es que la dispensación, el seguimiento de la adherencia y efectos adversos lo hacemos en farmacia durante el tratamiento con esta agenda de pacientes que os he comentado, vienen a nuestra farmacia. Pero en estos pacientes que son de centros de adicciones externos al hospital, que muchas veces quedan alejados, lo que se hace es una dispensación delegada al personal del centro, o sea, el educador social o algún personal de enfermería, quien acude en lugar del paciente a recoger la medicación. Y lo que hacen es que nos envían periódicamente los datos de adherencia para que en farmacia hagamos el seguimiento. Aquí podéis ver a la derecha un ejemplo, ¿no?, del registro que nos suelen enviar, donde van anotando las dosis dispensadas, ya que en muchos casos se hace por, a lo mejor, dispensación diaria de la metadona y se decide hacer tratamiento directamente observado del antiviral. Y ellos nos envían este registro. Y también hacemos reuniones periódicas para comentar a los pacientes. Bueno, en cuanto a los resultados que tenemos, estos son, bueno, os voy a comentar datos presentados en el Congreso de la ISL del año pasado. Aquí podéis ver a la izquierda en el mapa que aquí, en el número uno, es donde está el CAS Barcelona, que es el centro de adicciones del Hospital del Mar. La ventaja que tenemos es que está en el mismo pasillo que la farmacia, con lo cual está muy cerquita. Y luego veis los otros centros que se han ido incorporando gradualmente. Hay algunos que están bastante cerca del hospital, pero tenemos otros que quedan muy alejados. Con lo cual, en estos casos, realmente, si no hiciésemos dispensación delegada, sería muy difícil que los pacientes viniesen hasta la farmacia a recoger medicación. En cuanto a los datos de adherencia, podéis ver en las barras de arriba, que hemos tenido de momento, por lo menos, datos de adherencia muy elevados y también los datos de eficacia que podéis ver en el cuadro de debajo, realmente son muy parecidos a los datos en población general. Estos son datos con unos 68 pacientes. En la actualidad, que hayan entrado e iniciado el programa, tenemos un poco más de 120, 130 pacientes. Y, bueno, ¿y qué debe hacer la farmacia hospitalaria en este escenario? Bueno, pues es importante buscar estrategias de simplificación e inicio precoz del tratamiento, estratificar pacientes, siempre para establecer las necesidades de seguimiento en aquellos pacientes que lo necesitan más, ¿no? También es importante adaptar el circuito a las necesidades del paciente, coordinar con todos los profesionales implicados y siempre garantizando una adecuada atención farmacéutica. De hecho, hay diferentes estrategias o modelos de atención farmacéutica y seguimiento, ¿no? Que pueden ser útiles o que se pueden implementar dependiendo donde trabajemos. De hecho, yo os he comentado que esta es nuestra experiencia, un poco la que se adapta a lo que son las características de nuestro centro, pero dependiendo del centro donde se realice, pues hay múltiples estrategias que pueden ser adecuadas. De hecho, se puede hacer dispensación delegada en centro de adicciones o también si tenemos la posibilidad, si la dispensación la puede hacer también un farmacéutico que se desplace al dispositivo asistencial no hospitalario, que es lo que hacía Ramón Morillo en Sevilla en el proyecto EPCER. También se puede hacer dispensación de la farmacia desde la farmacia del hospital directamente al paciente, ¿no? Si lo tenemos cerca o podríamos plantear estrategias de telefarmacia, aunque quizás estos pacientes no sean los más adecuados. Y también podemos establecer coordinación con la farmacia comunitaria en el caso que sea posible. Y esta diapositiva simplemente para acabar esta primera parte de la charla, bueno, hay cantidad, si se busca en la bibliografía, de estrategias llevadas a cabo con farmacéuticos en el tratamiento de la hepatitis C. Este es solo un ejemplo en el cual se comparó una estrategia convencional de atención a pacientes con hepatitis C que estaban en terapia sustitutiva con opioides con una intervención llevada a cabo por un tratamiento dispensado y seguido exclusivamente por farmacéuticos. Y en este caso se consiguieron datos, son las barras que veis en color rojo, que realmente se consiguió que más pacientes empezaran tratamiento, que lo completaran y unas tasas de respuesta viral sostenida muy buenas. Y pasando a la segunda parte, cambiando totalmente de tema, pues simplemente comentar aspectos que parecen interesantes, ¿no? Sobre las tasas medicinales. Y es que, bueno, si hablamos de hepatotoxicidad mediada por fármacos, el DILI, simplemente para recordaros que hay dos mecanismos implicados en la aparición de hepatotoxicidad. Podemos tener la hepatotoxicidad intrínseca, que es aquella predecible relacionada con la dosis y que normalmente tiene un inicio rápido o puede ser de tipo idiosincrático, que es cuando es impredecible, normalmente no está relacionada con la dosis, aunque se necesita un número de dosis mínimo y suele tener un inicio retardado. Por otra parte, de acuerdo al daño hepático, podemos tener citolisis, o sea, pueden ser hepatotoxicidad de tipo citolítico, colestásico o tener un patrón mixto. Voy a destacar que lo más frecuente en Europa y Estados Unidos son las reacciones idiosincráticas en medicamentos, pero que en Asia las más frecuentes son aquellas relacionadas con suplementos dietéticos y la medicina alternativa. Y, por ejemplo, la hepatotoxicidad de pacientes con cirrosis, ¿existe un riesgo mayor? Bueno, pues en principio no parece que la hepatotoxicidad sea superior para la mayoría de los fármacos. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que las consecuencias pueden ser peores en pacientes con enfermedad hepática subyacente, de acuerdo a los cambios patofisiológicos que experimentan. Es cierto que hace unos años ha habido un aumento de casos de hepatotoxicidad secundarios a la utilización de plantas medicinales, ya que cada vez se utilizan más. Es lo que se llama HILI, el Head Induced Liver Injury. Y, de hecho, ocupa el noveno puesto en ranking de hepatotoxicidad en España. Esto sería el mismo nivel que es isoniazida en datos del 2005. Por otra parte, es cierto que la hepatotoxicidad a plantas medicinales muchas veces es difícil de demostrar, ya que los pacientes automedican. Es muy frecuente una percepción de inocuidad, de que es un producto natural, que esto no hace daño, no pasa nada. Con lo cual, muchas veces el consumo, si no se les pregunta a los pacientes, no se declara. Y luego también tenemos otros riesgos específicos que pueden incrementar la hepatotoxicidad, y es que hay una identificación errónea de la planta o de la parte de la planta que se está consumiendo, que haya un almacenamiento inadecuado, que el producto esté contaminado o, sobre todo en las mezclas, muchas veces la composición puede no estar clara. Esta es una tabla extraída de las guías CISER publicadas en 2019 sobre DILI, y ya tiene un apartado específico que habla sobre plantas medicinales, ya que hay más de 100 plantas medicinales que han demostrado ser hepatotóxicas. Aquí he remarcado, bueno, he puesto el nombre al lado porque de algunas de ellas se me han llamado más la atención, que pueden ser más conocidas, por ejemplo, el té verde, el blanco hoz, la serenoa repens o los cenósidos. Y por otra parte, aquí en la tabla de la izquierda, podéis ver que esto es un listado del top 24 de hierbas utilizadas en una cohorte estudiada de pacientes con hepatitis C, en la cual, como veis, en primer lugar estaba la silimarina, en segundo lugar estaba el té verde y también tenemos la serenoa y el cavacaba en los puestos 10 y 20. ¿Y por qué ha marcado estos tres? Pues porque aparecen en el listado de las guías de la ISL de plantas medicinales relacionadas con hepatotoxicidad. De hecho, por otra parte, también tenemos que hay plantas medicinales que de hecho se utilizan en el tratamiento de las enfermedades hepáticas. Entre ellas, pues tenemos el cardomariano o la silimarina, el regaliz, el shosai koto. El shosai koto es una medicina tradicional japonesa llamada campo y que de hecho se utilizó muchísimo en Japón antes de la aparición de los antivirales actuales, de la hepatitis C. Y luego el LIV52, que esto es una mezcla de plantas medicinales que si de hecho buscáis en internet hay gran cantidad de, o sea, se puede encontrar, está comercializada en varios sitios. Comentar que el LIV52 se ha visto en algún estudio en aumento de mortalidad en cirrosis descompensada, por lo cual no estaría recomendado en pacientes con cirrosis avanzada. Y luego también el regaliz, también tiene un efecto parecido al de la aldosterona con retención de líquidos, hipernatremia e hipocalemia, con lo cual tampoco está aconsejado en pacientes con hepatopatías y cirrosis. Esta es una tabla resumen de las características quizá más descartacables de las plantas más utilizadas en hepatopatías, como el cardomariano, el regaliz, el shosai koto y también el transresveratrol, que también es la BID, que también se utiliza. En principio, a nivel de hepatotoxicidad, no son fármacos que, plantas medicinales, perdón, que tengan una hepatotoxicidad demostrada, de hecho es poco probable, excepto para el regaliz, en el Ibertox no aparece información, pero ya os he comentado que en principio la bibliografía no recomienda su utilización. Pero una cosa que sí que tenemos que tener en cuenta es que estas cuatro plantas medicinales están implicadas en la aparición de interacciones farmacológicas múltiples, sobre todo a nivel de los citocromos hepáticos. Ahora unas pinceladas sobre el cardomariano, que es la más utilizada. Sabéis que el principal componente, el principio activo, es la silivinina. ¿Conocéis? Supongo también que hay una presentación comercial, el legalón, que se utiliza en el tratamiento de las sesiones de orixen tóxico-metabólico, sobre todo en pacientes que están en tratamiento con medicamentos hepatotóxicos. Yo sé que, por ejemplo, los oncólogos, por lo menos en mi centro, sí que lo prescriben a veces. También en pacientes con estiatosis hepática, hepatitis alcohólica, cirrosis hepática. Y es que la silivinina ha demostrado que tiene efectos de eliminación de radicales libres, es antioxidante, efectos también a nivel de estabilización de membranas y también produce una aceleración de la síntesis proteica de los procesos regenerativos. A nivel de hepatotoxicidad, esto es lo que dice el Ibertox, la base de datos sobre hepatotoxicidad. En principio no hay ningún caso reportado de hepatotoxicidad directa por silivinina. Es decir, en principio no habría problema, pero sí que tenemos que tener muy en cuenta lo que he comentado previamente de las interacciones. Ya que, por ejemplo, hay un caso reportado en la bibliografía de hepatotoxicidad en una interacción con aripiprazol. ¿De acuerdo? También tenemos que tener en cuenta que tendremos que tener precaución con sustratos del CIP3A4, sustratos de la glucuronidación, con el sirolimus, también interacciona. Y también hay siete casos reportados de pancreatitis en pacientes tratados con antipsicóticos en analoperidol o risperidona. Pasando al teberne, que ahora últimamente también está muy de moda su consumo, sabéis que es una bebida derivada de las hojas infermentadas de la camellia sinensis y que hay extractos comercializados como suplementos dietéticos. Hay estudios en la bibliografía que parece ser que tiene efectos de reducción de riesgo de hipertensión arterial, mejora también en niveles de colesterol LDL. En algún estudio también se habían visto mejora también de la depresión autorreportada, la tolerancia a la glucosa, entonces por esto se está utilizando tanto. ¿Y qué hay en la bibliografía de acuerdo con la hepatotoxicidad o potencial de hepatotoxicidad del té verde? Porque si buscamos en Libertox, el score es el score A, o sea, es una causa, aquí sí que hay datos que indican que puede ser una causa de daño hepático. Pero si leemos detenidamente, lo que nos dice Libertox es que en principio beber té verde no se ha asociado con daño hepático o elevaciones de las transaminasas, pero que una serie de casos y una revisión sistemática americana plantearon la posibilidad de que el extracto causase hepatotoxicidad. Lo que pasa es que luego también comenta que realmente se desconoce la prevalencia de daño hepático agudo y como el extracto de té verde se consume a gran escala, en principio esta proporción de daño hepático parece ser que no sería muy elevado, pero igualmente hay que tener precaución. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que el té verde, el extracto de té verde es inhibidor del CIP3A4, con lo cual presentará múltiples interacciones con fármacos sustratos de citocromo. Y además también tiene interacciones con anticoagulantes, antiagregantes, paracetamol, suplementos de hierro, aquí podéis ver. Entonces, ¿qué tendremos que tener en cuenta en nuestra consulta cuando veamos un paciente que consume plantas medicinales? Pues, por una parte, tendremos que descartar que consuma alguna planta potencialmente hepatotóxica y por otra parte tenemos que tener en cuenta que estas plantas medicinales no interaccionen con su tratamiento habitual o con el tratamiento antiviral. De hecho, con el tratamiento antiviral en principio hay poco problema. Aquí veis esta tabla que está extraída de la base de datos de Electrack Interactions de la Universidad de Liverpool y aquí aparece en las interacciones potenciales con los antivirales para la hepatitis C y la hepatitis B. Y en principio no hay problema, únicamente tendríamos problema con la hierba de San Juan. Y ahora ya casi para finalizar, simplemente recordar o para los que no lo conozcáis, comentaros que hay algunos recursos que nos pueden ser muy útiles para cuando tenemos que revisar este consumo de plantas medicinales porque muchas veces hay algunas que no encontramos, que no conocemos y es importante obtener información. En primer lugar he puesto About Herbs, que es una, la tenemos tanto en página web como en aplicación gratuita. Esta es muy recomendable porque es muy completa. También tenemos Natural Medicines, que es una base de datos, esta sí que es de pago. Bueno, nosotros en la farmacia, aquí en mi hospital lo tenemos en libros, en un libro desde hace tiempo y la verdad que es muy completa y lo consultamos con frecuencia. Pero también Lexicom tiene una base de datos de productos naturales, Medline Plus también tiene información en su página web y Airplist App, que esta sí que es una aplicación que también está muy bien. Bueno, simplemente para concluir, volviendo a la primera parte de la charla, recordar que los retos actuales para la eliminación de la hepatitis C incluyen el aumento del cribado, el diagnóstico rápido, el inicio precoz, el tratamiento antiviral. Que en poblaciones de difícil acceso, los dispositivos multidisciplinares han demostrado ser los más exitosos. Que es importante realizar una valoración pretratamiento, el perfil de adherencia, evaluar las interacciones y el estilo de vida del paciente para optimizar los resultados del tratamiento. Y también es importante adaptar los circuitos a las necesidades del paciente y sobre todo acercar el tratamiento al paciente en la medida de lo posible. Respecto a la segunda parte, recordar que hay un importante aumento del consumo de las plantas medicinales, que es una causa establecida de hepatotoxicidad, a pesar de que muchas veces sea difícil de demostrar. Que la administración de los fármacos antivirales es segura, salvo excepciones, pero que es muy importante descartar la presencia de interacciones con el resto de la medicación del paciente. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias Elena. La verdad es que ha sido espectacular tu presentación. Yo creo que, vamos, me quedo con muchas ideas. Me ha gustado mucho lo de ver que hay en nuestro medio y adaptar nuevas estrategias según lo que tengamos cerca y poder acercarnos al paciente. Nosotros, de hecho, sí, nos intentamos hacer, por ejemplo, nos hemos encontrado con tener que hacer dispensaciones a residencias, lo que decías tú, proyectos de telefarmacia. Es verdad que, o sea, yo creo que no se puede olvidar el papel del farmacéutico ahora en cuanto a la adherencia, porque yo no sé tu experiencia, pero nosotros tenemos ahora pacientes, bueno, hay de todo, por supuesto, pero pacientes un poco motivados, a lo mejor retratamientos donde tenemos que estar un poco más pendientes para que se tomen la medicación. Yo no sé si es esa tu sensación. Bueno, depende mucho del tipo de paciente. Nos encontramos de todo. Y, por ejemplo, en estos pacientes con adicciones, o sea, los datos que hemos tenido en principio, sí que es cierto que quizá los primeros primeros que empezaron eran pacientes más escogidos, nosotros de irevaba, psiquiatría, pacientes muy motivados, que nunca se les había ofrecido empezar tratamiento. Eran los que quedaban ahí, ¿no? Que nadie les ha ofrecido por hasta el momento iniciar tratamiento. Y tuvimos unos datos de adherencia muy buenos y ahora siguen siendo buenos, pero estamos muy encima de ellos. O sea, claro, tenemos una agenda y entonces o estamos llamando al CAS a ver qué ha pasado, ¿no? O a veces los tenemos que llamar, pero en principio nos funciona muy bien el tema de ligarlo a la dispensación de la metadona. Son pacientes que están muy aportados a ir a su centro de adicciones. Y en relación, por ejemplo, con pacientes de otro tipo, no pacientes más convencionales, por así decirlo, nos hemos encontrado de todo, la verdad. Y luego, una cosa, lo de la dispensación delegada, ¿en qué consiste exactamente? Pues lo que hacemos es que, a lo mejor, imagínate, cuando he dicho que hay una visita basal, a lo mejor vienen dos pacientes de un CAS que está en la mina, por ejemplo, o está fuera del hospital. Y entonces, los pacientes vienen acompañados siempre por un educador social, no vienen solos. Porque, bueno, yo no me imagino a ciertos pacientes que tenemos, estos sobre todo cuando son pacientes que están en la calle viviendo, ¿no? Y te da miedo darles una caja de un mes de tratamiento porque, pues, si lo pierden o... Entonces, nosotros, a lo mejor, les damos a ellos tres días de tratamiento, imagínate, que empiezan el viernes. Y el paciente va cada lunes al centro de adicciones a recoger la metadona. Pues lo que hacemos es que le damos medicación a ellos para tres días, y el lunes van a su centro de adicciones y allí se va tratando cada para una semana. Y después, a las cuatro semanas, alguien de ese centro de adicciones viene al Hospital del Mar, nosotros lo citamos, entonces ellos ven a los pacientes, ¿no? Entonces te dicen, ¿no? Pues este va bien, pues te vienen a buscar la medicación y hacemos un poco como el seguimiento con ellos. O sea, le damos la medicación al educador y el educador lo deposita en el CAS y desde allí... Ya, ya, ya. Es que es la única manera, o sea, nos gustaría poder verlos, pero es que no... No, no, está fenomenal la idea. Me gusta mucho eso, además, también lo de que tengáis citados a los pacientes para que no se te pierda en ningún momento, que no se te despojemos. No, no, si no, no puedes seguirles porque, claro, o sea, van empezando gradualmente, tenemos muchos... Claro. Y entonces, bueno, claro, no habría manera, si sabes, dices, no ha venido, entonces ya más al caso, oye, ¿qué ha pasado? ¿Ha venido por la metadona? ¿No? Un poco le interesa localizar o rescatar si se te pierde. Vale. Y una cosa, saliéndonos un poco de lo que es la hepatitis C, ¿tenéis alguna experiencia de atención farmacéutica en el paciente de virus hepatitis B o conocéis de algún proyecto que se esté haciendo en este sentido? Bueno, nosotros en hepatitis B hacemos atención farmacéutica, sobre todo cuando el paciente viene a empezar tratamiento, también si hay algún problema. Ahora sí que es cierto que estamos empezando bastante con la telefarmacia y tenemos algunos pacientes a los que les enviamos la medicación. Nosotros no hacemos home delivery, lo que hacemos en mi hospital es lo del acercamiento a las farmacias comunitarias, con hepatitis B o en profilaxis, porque tenemos muchas profilaxis de reactivación. Y lo que hacemos es, pues eso en algunos casos, enviarles, acercarles la medicación. En estos casos sí que estamos planteando hacer seguimientos por telefarmacia, ¿no? Para ver que todo va bien con la medicación y... pero sí. Perfecto. Y no, una última cosa, me ha encantado también el tema de las plantas medicinales. Yo creo que ahí es verdad que el farmacéutico puede aportar bastante porque al final yo creo que no es solo el que cruces dos interacciones, sino entender un poco el mecanismo de las plantas, porque si no, muchas veces no vas a encontrar esa interacción. Y también sirve de poco decir a los pacientes no tomes ningún producto herbolario porque al final lo van a hacer y yo creo que el que digas, bueno, no es que no tomes, sino es que me lo consultes simplemente por ver si tiene una posible interacción. Yo creo que es muy interesante. Nada, darte las gracias, la verdad, porque es que ha sido... me ha encantado. Es el papel que además que no se nos olvide que seguimos teniendo en las hepatitis víricas y nada, un placer poder contar contigo, Elena. Vamos a dar paso para una pregunta de la ponencia anterior. Nos preguntaban que qué métodos se emplean para medir la adherencia nuestra compañera Elena y se lo hemos estado preguntando y nos ha comentado que hacen recuento de medicación. Ellos citan al paciente el último día que se le acabaría el medicamento y tienen que traer con ellos la caja. Simplemente con eso pues aseguran la adherencia. Es el método más fácil que ven porque al final es verdad que tienen un volumen importante. Y perdonad porque se nos había pasado. Y Alicia, te dejo ya. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno, muchas gracias Belén. Y vamos con la segunda parte de la jornada de hoy en la que vamos a cambiar un poco de tema y vamos a ver el impacto que tiene el COVID en la enfermedad hepática desde el punto de vista médico y desde el punto de vista del paciente. Para ello vamos a contar en primer lugar con el doctor Agustín Alvillos, que es jefe de servicio de gastroenterología y hepatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y bueno, pues actualmente también es vocal de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Para contar con el punto de vista del paciente. Y a las personas que me han presentado. Específicamente a la doctora Menchen, que tuvo la amabilidad de contactarme. Y bueno, que esté en el Hospital Puerta de Hierro, que es un hospital muy querido para mí después de los años en que allí me formé y estuve como adjunto. Y sin más preámbulos, vamos a hablar del impacto que ha tenido o que tiene la infección por COVID-19 en pacientes con enfermedad hepática crónica. Y he dividido este impacto en los pacientes con cirrosis, con trasplante hepático y con enfermedad hepática autoinmune. Y básicamente el resumen de la ponencia lo podría decir en esta primera diapositiva. La cirrosis es una de las causas que más agravan, que más aumentan la mortalidad de la infección por COVID. Lo que peor le puede pasar a un enfermo con una patología hepática crónica es infectarse por COVID siendo cirrótico. Mientras que todos los mitos o falsas creencias que teníamos hace un año sobre el trasplante hepático y la enfermedad hepática autoinmune han quedado desbaratadas con la experiencia. Quizá la primera pregunta que nos podemos hacer, y la que está peor respondida es si la incidencia de infección por COVID-19 está aumentada en los pacientes con cirrosis. Y el único estudio que lo ha mirado un poco, o uno de los pocos estudios que lo ha mirado específicamente, ve que está disminuida. Aunque en esta valoración existen muchos sesgos derivados de la frecuentación o no frecuentación de los pacientes con enfermedad hepática crónica o con enfermedad crónica en general a los servicios de salud. Y en esta diapositiva se resumen las series más importantes que hay, y he señalado, de las cuatro que hay, las tres más importantes que indican la gravedad de la infección por COVID-19 en pacientes con cirrosis. La primera es una serie internacional, que a mi juicio es la más completa, pacientes europeos y americanos. La segunda es una serie de Lombardía en el momento álgido de la pandemia y la tercera es una serie exclusivamente de Norteamérica. Como vemos, el resultado en todas es muy similar. La infección por COVID en los pacientes con cirrosis causa una mortalidad de aproximadamente un 30%, lo cual es extremadamente alta. Y aquí tenemos una representación gráfica de la serie de Lombardía, que señala un 34% de mortalidad en los 30 días de seguimiento de este grupo de pacientes hospitalizados con una infección grave por COVID-19, que contrasta con un 17% de mortalidad de los pacientes con una cirrosis e infección bacteriana. O dicho de otro modo, con cirrosis, infección bacteriana y una descompensación aguda de la cirrosis. Y en la serie del estudio, perdón, fundamentalmente inglés y cohorte internacional, pero sobre todo pacientes europeos, que engloba pacientes con enfermedad hepática crónica un 50% con cirrosis, se ve como existe un aumento progresivo de la necesidad de uvi, de la necesidad de uvi y de la mortalidad, que corre en paralelo a la gravedad de la enfermedad hepática establecida por el índice, por el score de Child-EPU. Recordemos que en este score se divide a los pacientes en enfermedad hepática compensada, Chayla, y enfermedad hepática descompensada, Bt. No existieron en este estudio diferencias en la hospitalización, lo cual es un criterio muy subjetivo, y tampoco existieron diferencias en la necesidad de soporte ventilatorio, aunque sí, repito, en la mortalidad en los tres grupos. Probablemente esto señala el haber descartado el uso de terapias invasivas en pacientes con cirrosis muy avanzada, que son los pacientes con Child-EPU. Pero el resumen es que a medida que aumenta la gravedad de la cirrosis establecida por la escala de Child-EPU, aumenta también la mortalidad por COVID. Y esto se ve de nuevo en esta diapositiva, el aumento paralelo de la mortalidad en los pacientes con cirrosis a medida que aumenta la gravedad de la misma. Y más aún en la gráfica o en la tabla que existe de la parte inferior, donde la mortalidad por cirrosis, ya sea en pacientes hospitalizados en UBI, o una vez que reciben ventilación mecánica, aumenta también de modo paralelo. Observemos que un paciente hospitalizado con un Child-EPU tiene una mortalidad del 54% frente al 22% hospitalizado con una cirrosis compensada. Y si el paciente con cirrosis descompensada necesita ventilación invasiva, la mortalidad es del 90%. De modo que la relación que existe en un paciente con enfermedad hepática crónica sin cirrosis entre la edad y el riesgo de fallecer por COVID prácticamente desaparece en el caso de la cirrosis. E incluso pacientes con edades menores de 40 años tienen una alta mortalidad por COVID cuando se infectan y padecen una cirrosis, especialmente si está descompensada. Por lo tanto, los factores de riesgo con enfermedad hepática crónica para fallecer son la edad y sobre todo el estadio de la cirrosis, en que aumenta progresivamente desde la cirrosis compensada hasta los dos estadios de cirrosis descompensada. Y esta diapositiva muestra cómo se manifiestan clínicamente estos pacientes. La mayoría de ellos, aun cuando la causa de su ingreso sea el COVID, sea la infección por COVID, la mayoría de ellos se van a manifestar por una descompensación aguda de la cirrosis, especialmente si padecen una cirrosis descompensada. Y esta descompensación aguda puede ser la primera manifestación, la primera forma de descompensación en los pacientes con cirrosis compensada que aún no la habían hecho. Más aún, un 21% de estos pacientes no tenían o presentaban infección respiratoria o síntomas respiratorios en el momento del ingreso. Lo que quiere decir que en tiempos de pandemia COVID, en los tiempos en los que estamos, ante un paciente con una cirrosis hepática ingresado por una o que ingresa por una descompensación aguda de la cirrosis, de las primeras cosas que hay que descartar es que ello se deba a una infección por COVID. ¿Y de qué se mueren estos pacientes? Pues no se mueren o su principal causa de mortalidad no es la causa hepática, sino es la propia enfermedad pulmonar. Lo que quiere decir todo ello son dos cosas. Primero, que en el paciente con enfermedad hepática existe una alteración inmunológica tan importante, un desastre inmunológico tan importante, que este se agrava y se descompensa, se altera aún más la disfunción del sistema inmune asociado a la cirrosis cuando el paciente presenta una infección COVID. Tiene también más fenómenos o se desarrollan muchos fenómenos trombóticos y esa enfermedad hepática de base va a ser el driver para que se produzca la mortalidad, mortalidad que es fundamentalmente por el fallo de un órgano que en este caso está primariamente dañado como consecuencia de la infección COVID, que es la enfermedad pulmonar. Y estamos ante una situación en la que se produce es el fracaso de órganos, situación similar al fallo hepático agudo sobrecrónico y por ello en este grupo, en este contexto, el pronóstico está sobre todo determinado por el número de órganos que fracasan más que por los scores clásicos de pronóstico y evolución de la enfermedad hepática como son el propio ChildPew y el MEN. Y este estudio que lideró el doctor Calleja es uno de los primeros que mostraron la participación del hígado en la infección, en el curso de la infección COVID, independientemente de que el paciente padezca una enfermedad hepática crónica o no. En el curso de un desorden, de un disturbio inmunológico tan importante como es la inflamación que provoca el COVID, se va a producir una inflamación hepática por el trastorno inmunológico y porque probablemente también hay replicación viral en los hepatocitos, lo que va a producir un aumento de las enzimas citolíticas. Ello va a ser más frecuente como forma de presentación o presente en el momento en que se presenta la enfermedad en los pacientes hospitalizados que en los que tienen una enfermedad más leve. Y también es mayor en los pacientes que necesitan de cuidados en UVI y soporte ventilatorio que en aquellos que no lo necesitan. Indicando nada más que en estos, el trastorno, la inflamación sistémica, son de mucho mayor calado y ello va a ser parte del driver patogénico de la enfermedad. Bien dicho esto en la cirrosis, que el concepto es que la cirrosis aumenta enormemente la mortalidad, es una de las enfermedades que más aumenta la mortalidad por COVID. Vamos al contexto del trasplante hepático y ya digo que lo mejor que le puede pasar a un paciente cirrótico es trasplantarse porque cuando se trasplanta, su riesgo de morir por COVID se equipara al de la población general. Desde luego que en el momento que tuvo lugar el pico de la pandemia o la primera ola, en la pandemia seguimos estando, cuando tuvo lugar la primera ola se produjo una disminución drástica del trasplante de las donaciones, de la disponibilidad de las UVIs y cirófanos para realizar trasplante y cayero drásticamente el número de trasplantes hepáticos que se hicieron en España comparado con lo que se había hecho el mes anterior. Y después todo esto se fue recuperando hasta llegar prácticamente en España y en todos los países a unos niveles de trasplante bastante similares a los que existían un año antes. Aún así, en el momento de la primera ola y durante las primeras olas, sí que se pudo restablecer o existió actividad de trasplante para aquellos casos urgentes, lo que indicaba que el sistema sanitario había sido capaz de adaptar sus circuitos tanto por esta razón como por la que indicaba previamente de restablecimiento de la actividad de trasplante, fuimos capaces de adaptar los circuitos para hacerlos seguros y crear unos entornos seguros y disponibilidad asistencial en nuestras plantas de hospitalización y cirófanos. Esto ocurrió en todos los hospitales y aquí muestra el resultado de una serie de condados o estados en Estados Unidos. Yo creo que era más bien condados en los cuales se comparan los resultados observados con los resultados esperados y se compara lo que había en la primera ola con olas sucesivas, la segunda o la tercera ola. Pues bien, en las áreas de muy alta incidencia durante la primera ola disminuyó el número de pacientes que se incluía en lista, aumentó la mortalidad en lista de espera y disminuyó en un 40%, disminuyeron los trasplantes hepáticos. Pero después, a medida que pasó el tiempo y llegaron horas sucesivas con unas incidencias que todavía siguen siendo muy altas, pues el restablecimiento de adecuados circuitos permitió restablecer la actividad asistencial previa a la pandemia y como se ve apenas hubo en estas áreas de alta incidencia, meses después del primer pico, hubo diferencias en los nuevos pacientes, en los pacientes que se incluían en lista o en la propia actividad trasplantadora. Y se mueren más por los pacientes que están con trasplante hepático cuando adquieren, no se infectan por COVID, pues al principio teníamos mucho miedo y no sabíamos qué hacer con la inmunosupresión y yo recuerdo pacientes trasplantados que se infectaron aunque estuvieran asintomáticos, aunque no tuvieran COVID, los ingresábamos porque no sabíamos qué pasaba, pero al cabo de los meses distintas series como estas que muestro en la diapositiva observaron que el riesgo, la hospitalización de los pacientes trasplantados en barras naranjas y la mortalidad, 81% en el primer caso, 19% en el segundo en cuanto a mortalidad, eran similares a unas cohortes de comparación no trasplantadas. Y ello era así cuando se ajustaban todos los pacientes, todas las cohortes por todo lo que afecta a la mortalidad por COVID, pues la edad lo primero, el sexo, el estar obeso y comorbilidades como la hipertensión, la diabetes y sobre todo la insuficiencia renal. Señalando que por tanto, tanto en este estudio europeo con una mortalidad del 19% como en el estudio español con un 18%, la mortalidad una vez que se ajustaba por, repito, edad, creatinina y otras comorbilidades, era similar a la de la población general. Y esto se ve en el análisis multivariado, es la edad y la creatinina los principales y el padecer cáncer fuera del hígado, pero es la edad y la creatinina lo que determina en lo que aquí nos concierne la mortalidad en los trasplantados hepáticos. Bueno, y afecta la inmunosupresión. Estos son los resultados de la Corte Española. Nos tenemos que dar cuenta de un hecho. La Corte Española, el objetivo primario no era mortalidad, sino era infección grave. Y la infección grave tiene algunos elementos subjetivos de valoración, no el morirse, porque esto no ofrece muchas dudas cuando desgraciadamente ocurre, sino el ingresar, admitir a un paciente o poner ventilación mecánica que está sujeto a más subjetividades por parte del equipo asistencial. Pues, en este estudio, además del sexo, además del índice de comorbilidades, el uso de micofenolato, de mofetil, micofenolato a una dosis mayor de un gramo, estuvo o pareció estar relacionado con el objetivo primario que era la infección grave. Sin embargo, este estudio fue sujeto a una revaluación y junto con este estudio de la Sociedad Española de Trasplante Hepático se revaluó junto con la cohorte que antes he mencionado y se combinaron a ambas para utilizar como objetivo primario la mortalidad. Y se vio que eran la edad y las comorbilidades los principales determinantes o los determinantes de la mortalidad. la inmunosupresión que sin entrar en detalles en unas cohortes agravaba o había una tendencia que atravasen y con otras inmunosupresiones parece que ejercía un efecto supresor, un efecto reductor o protector frente a la mortalidad no hubo diferencias significativas. En cualquier caso, el tremendo impacto que tienen diez años de vida o lo que tiene una década en agravar la mortalidad de los pacientes con trasplante hepático e infección por COVID es muy supera con creces cualquier mínimo efecto protector o de riesgo que pueda tener la mortalidad. Por lo tanto, al estar trasplantado lo que más nos afecta es la edad que tenemos como para casi todo. Y otra cohorte internacional muestra resultados similares, cohorte internacional europea en la que probablemente participen algunos de los pacientes que ya están previamente incluidos en las cohortes anteriores en los cuales los factores de riesgo de morir son la edad en primer lugar y en segundo lugar la creatinina en la enfermedad hepática crónica. En esta cohorte a su vez hubo una tendencia a un cierto efecto protector del uso de tacrol. Y otro detalle importante desde el punto de vista clínico es, bueno, uno ya dije que era que los pacientes con enfermedad hepática crónica con cirrosis hasta un 20% no tenían síntomas respiratorios. Pero tanto los pacientes con cirrosis o la presencia de síntomas gastrointestinales está aumentada en los pacientes con cirrosis o con trasplante hepático frente a los pacientes sin cirrosis sin enfermedad hepática crónica y sin trasplante hepático. La razón de esto no se conoce muy bien pero el hecho es que las manifestaciones gastrointestinales fundamentalmente diarrea y el menor extensión dolor abdominal en el contexto en el que estamos en un paciente con enfermedad hepática crónica cirrosis o trasplante nos deben hacer sospechar o obligan a descartar que estemos ante una infección COVID. Y por último la enfermedad hepática autoinmune pues la enfermedad hepática autoinmune un poco más de lo mismo esta es una extensa un extenso análisis de cohortes europeas y americanas de pacientes con enfermedad hepática autoinmune enfermedad hepática crónica no autoinmune virus B virus C pacientes sin enfermedad hepática los pacientes con enfermedad hepática autoinmune la mayoría estaban inmunosuprimidos un 54% tenían cirrosis y de nuevo te mueres no porque tengas una enfermedad hepática autoinmune no porque estés inmunosuprimido sino en primer lugar porque aunque no es el factor de más peso influye primero la edad y en segundo lugar influye la gravedad o la presencia en este caso de tener una cirrosis avanzada una cirrosis descompensada child B cuando se ajusta por distintos por los distintos edad comorbilidad no existieron diferencias en los distintos índices de gravedad de la infección COVID y de la mortalidad entre pacientes con enfermedad hepática autoinmune y sin enfermedad hepática crónica no autoinmune o entre enfermedad hepática autoinmune y pacientes que no tenían a su vez enfermedad hepática crónica por lo tanto en resumen el problema en un paciente con enfermedad hepática crónica cuando se enfrenta al COVID es primero tener cirrosis segundo que la cirrosis sea ya una cirrosis descompensada y tercero tener más edad el trasplante restablece el riesgo restablece a la normalidad entre comillas el riesgo de fallecer el riesgo de la gravedad que implica la infección por COVID y lo restablece a cifras similares a la población no cirrótica cuando se parea por edad y comorbilidades en el trasplante hepático el riesgo de muerte depende de la edad y de las comorbilidades pero no de la inmunosupresión por lo tanto no es aconsejable reducir o suspender la medicación inmunosupresora como hacíamos durante la primera ola de forma rutinaria a no ser que esté indicada por alguna otra consideración clínica en el contexto en el que estamos la presencia de una descompensación aguda de la cirrosis en un paciente con una cirrosis compensada o descompensada previamente y síntomas gastrointestinales obligan a descartar COVID-19 y por último y de nuevo en la hepatitis en un paciente con enfermedad hepática autoinmune el riesgo depende en primer lugar de la gravedad de la enfermedad hepática crónica de la gravedad de la cirrosis y esta ya se ha desarrollado si no ha desarrollado cirrosis no tiene mayor riesgo que la población general y no tiene más riesgo que el que pueda depender de su edad pero no existe riesgo por estar inmunosuprimido al contrario reducir la inmunosupresión en estos pacientes puede precipitar un brote de inflamación hepática que le pueda hacer más susceptible al paciente de una infección COVID o que esta sea más grave y nada más de nuevo muchas gracias por vuestra atención y por vuestra consideración invitándome a dar esta charla muchas gracias si os parece damos paso a la segunda ponente y después de ella hacemos el turno de preguntas hola sí muy bien muchas gracias buenas tardes y muchas gracias al colegio de farmacéuticos por por la invitación y bueno en concreto a Alicia y a Belén bueno en Belén a Belén con especial cariño porque me ha invitado directamente como farmacéutica del hospital de Puerta de Hierro donde yo fui trasplantada hace ya 10 años y bueno y que conozco bien bueno pues voy a empezar un poco siguiendo a ver perdón empiezo ya con los puntos que que tenéis aquí en la presentación es cierto que yo a diferencia del resto de ponentes pues no os voy a hablar de mi testimonio personal o sea que aquí tan solo pretendo dar dar bueno pues un poco de visibilidad al a la experiencia del paciente en este caso inmunodeprimido ¿no? a causa de una hepatitis tóxica fulminante esto fue hace ya ahora este otoño 10 años y bueno y habiendo pasado el COVID ¿no? hace un año la primera ola y bueno pues voy a primero poneros en antecedentes para que os pongáis un poco al tanto y a partir de ahí os voy contando os voy hablando de los puntos uno a uno pues bueno pues como os decía a mí me trasplantaron hace ahora 10 años en octubre bueno pues porque hice una hepatitis tóxica fulminante de etiología desconocida en su día es verdad que yo acababa de dar a luz o sea después del expulsivo a los 15 días aproximadamente pues empecé con unos síntomas pues bueno empecé a ponerme muy amarilla y empecé bueno empecé vomitando y demás y al final pues dieron con la tecla ¿no? se trataba de una hepatitis tóxica fulminante que en 5 días la verdad que ahí ya pues decidió el equipo de trasplantólogos del hospital Puerta de Hierro pues el trasplante ¿no? porque la capacidad del hígado ya era muy bajita y bueno también os tengo que decir que mi calidad de vida previamente había sido muy buena yo he sido una mujer pues deportista no me he fumado en mi vida me he bebido 3 vinos como quien dice hasta esos 30 años ¿no? y vamos que no había hecho ningún exceso ¿no? de así de primeras entonces me pilló bastante de sorpresa ¿no? a mí y a todo mi entorno bueno pues dicho esto os voy a hablar un poquito de los después de 10 años de experiencia con el trasplante muy bien llevados porque quiero también decir que el seguimiento en Puerta de Hierro ha sido magnífico ¿no? en todos los aspectos desde a nivel farmacéutico como a nivel equipo de medicina interna y trasplante pues ha sido estupendo ¿no? y solo puedo dar las gracias bueno pues a partir de eso os voy a contar un poco mi experiencia como trasplantada ¿no? como enferma crónica inmunodeprimida con el COVID ¿no? hace justo un año pues empezaba la primera ola pues eso era principios de marzo yo me confino os doy bueno unas breves unos breves datos me confino yo soy profesora como decía antes Alicia en la presentación soy profesora de un colegio ¿no? de los alumnos más mayores de bachillerato y de los últimos cursos de la ESO entonces nos confinaban pues creo recordar que un 10 de marzo o 11 de marzo de hecho yo me confino un día antes ¿no? por el miedo ya que bueno pues yo era de riesgo y al final me vengo a casa un día antes toda mi familia o sea mis hijos y mi marido se confinan conmigo y bueno pues a partir de ahí empiezan a pasar los días todos teletrabajando ¿no? desde casa y no salimos en absoluto para nada bueno con esto os quiero decir que aparentemente yo no estaba contagiada entonces pero a las 3 semanas yo empiezo con síntomas después de exactamente 21 días 3 semanas entonces pues bueno realmente no había no había habido motivos de contagio porque no habíamos salido en absoluto de casa la compra la habíamos hecho online habíamos bueno teníamos en el garaje montado una especie de como digo yo de laboratorio de desinfección y mi marido se dedicaba a desinfectar mientras los niños y yo pues bueno estábamos más protegidos si cabe sin salir ya ni al garaje ¿no? entonces pues bueno desafortunadamente bueno ya no sé cómo porque la verdad que gracias a Dios como lo pasé bien y en casa pues pues sólo puedo dar gracias ¿no? pero que en ese momento pues el miedo pues llega ¿no? es la primera hora hola no sabíamos muy bien de qué iba yo además inmunodeprimida tampoco entendíamos muy bien el por qué yo estaba contagiada después de tres semanas ¿no? sin dar la cara y bueno pues también entiendo que mi sistema inmune que es lento y corto ¿no? o de poca escala digamos con pocos soldados pues bueno da la cara más tarde y yo empiezo en concreto con un eczema en la barbilla que tenía días antes o sea que yo creo que esto debe de ser los 10 días del contagio no le doy más importancia y yo la verdad que me encontré fenomenal trabajando online dando mis clases absolutamente vida normal bueno vida normal mucho más intensa con dos niños en casa pequeños relativamente con sus clases online mi marido trabajando en fin un poco de locos pero bueno haciendo una vida muy normal entonces bueno yo empiezo con unos primeros síntomas que más llamativos que ya además del eczema que no le di mucha importancia fue la tos una tos seca entonces yo ahí pasados dos días de tos es verdad que ya llamo al 1-1-2 me pongo en contacto con los médicos y bueno aparentemente me dicen que si no tengo fiebre y bueno y no me cuesta respirar es verdad que yo nosotros tenemos pulsiómetro en casa con lo cual yo me controlaba nos controlábamos todos pero especialmente yo no el oxígeno en sangre en este caso yo nunca bajé del 98% a 97% con lo cual pues muy tranquila porque además respiraba perfectamente o sea yo no tuve ningún problema respiratorio pero claro ya pasados dos días de tos noche ya sin dormir un poco nerviosos pues ya pues me voy y decido irme a Porta Hierro pues con todo lo que conlleva sin saber muy bien si vas a volver te vas con el cargador y con un montón de casos ya conocidos cercanos pues que terminaban o mal o ingresados entonces bueno pues ahí el decir que el trato en urgencias fue exquisito me hicieron el cribado y bueno aparentemente me dijeron que no tenía ninguna pinta de COVID porque es que ni temperatura el oxígeno en sangre estaba perfecto pues ya como sabía previamente y tal y entonces insisto me hacen una placa y efectivamente yo ahí ya tenía neumonía era una neumonía pequeña con lo cual parecía que no bueno no era bilateral y mucho menos pero ya ahí me hacen la prueba y efectivamente pues me dicen que soy positivo y me ponen la vía ya directa para ingresar pues con miedo al final pues vas con miedo ahí ya noto un poco el cansancio y ya pues esperando un poco a que me llevas a una planta bueno pues con la suerte de que hablan con mis médicos de trasplante esos médicos de urgencia que me atienden y pues deciden que me mandan a casa con la medicación la medicación de entonces que era el kit aquel famoso de 5 días con la hidroxicloroquina y con la citromicina con el antibiótico de 3 días entonces bueno pues vuelvo acá está tan feliz y ahí me aíslo claro por supuesto y nada y me voy tomando la medicación pues tal y como me la habían pautado en el kit este famoso y bueno es verdad que de una noche a otra eso fue un viernes por la mañana recuerdo esa noche ya pude dormir con menos tos en el momento en el que me tomé la primera dosis de medicación con lo cual mi cuerpo reaccionó gratamente y la tos cambió radicalmente de ser una tos seca a una tos productiva con expectorante y bueno y es cierto que yo ahí efectivamente era una cuarentena real yo ahí me hice mis 40 días de aislamiento reales y no los 10 días que ahora que ahora hay es verdad que no se sabía era la primera ola y bueno y había que hacerlo así entonces bueno pues fueron 40 días bueno 40 que no sé si fueron 35 o 38 pero vamos alrededor de 40 días y bueno pues la evolución es cierto que a mí ahí no me no me hicieron un seguimiento a los 15 días ni muchísimo menos sino que ya ha pasado el mes aproximadamente pues ya sí que no me hacen la PCR pero sí me hacen una placa ya ven que estoy completamente limpia y ya yo la tos ya bueno a la semana o a los 10 días ya no tenía absolutamente nada de tos con lo cual pues sí que deciden porque bueno tenía como una tos residual y sí que deciden como os pongo ahí pues ponerme levofloxacino ¿no? antibiótico por esa tos que me quedaba residual un poco productiva durante pues 5 días más creo que me pautaron ¿no? Bueno a continuación ya pues me pongo en contacto con digamos con el equipo de trasplante hepático para que estuvieran al día y contarles un poco la historia en paralelo por supuesto todas tanto mi centro de salud mi médico de cabecera y la enfermera del centro de salud como pues imagino que un médico o enfermera de urgencias de puerta de hierro pues me iban haciendo el seguimiento ¿no? desde que a mí me bueno doy positivo y me faltan el tratamiento que os digo entonces bueno una atención ya os digo buenísima muy pendientes de mí y bueno como todo iba favorablemente pues todos muy contentos luego en paralelo pues es cierto que yo como normalmente voy a recoger una de mis medicaciones ¿vale? en concreto la medicación que tomo para la hepatitis B que yo actualmente estoy tomando a ver cuál es porque como he tomado tantas la última es el entecavir pues no tuve que ir a por él en todo ese tiempo porque ya tenía medicación me la van dando bimensualmente cosa que agradezco mucho a la farmacia del hospital porque desde hace años que decidieron que ya esta medicación no me la daban mensualmente sino no tenía que ir todos los meses sino de manera bimensual entonces bueno pues en ese periodo no me coincidió con lo cual no tuve que ir ni ponerme en contacto es cierto que después por Belén pues me he enterado que podía haber pedido solicitado esta medicación de manera bueno pues o sea que me hubieran hecho el envío ¿no? a casa cosa que agradecí mucho la información aunque fuera a posteriori pero bueno es cierto que no me puse en contacto porque no lo necesité tenía medicación de sobra para esos días ¿no? de cuarentena con lo cual pues la atención farmacéutica bueno es decir que siempre ha sido excepcional que igual que Belén muchas veces me ha ofrecido ¿no? ese servicio de envío a mí me encanta ir por otro lado bueno más allá de que vivo muy cerca y trabajo al lado del hospital y eso me facilita mucho las cosas pues porque muchas veces gracias o sea ahora mismo tomo por ejemplo en tecabir contra la hepatitis B y no tomo el tenofovir que también lo he probado durante un año pues porque he tenido bastantes efectos secundarios ¿no? y bueno y gracias a eso ver a Belén pues me ayudaba mucho para comentarle ¿no? pues que me ocurría pues mira ahora mucha caída de pelo durante ese año que estuve con el tenofovir cosa que hacía aparentemente en el Bade Mecún mis médicos tanto mis médicos como Belén habían estado revisando y no veían ninguna bueno ninguna contraindicación en este sentido ni tampoco a nivel dermatológico ¿no? que a mí me salió pues creo que fue en octubre del 2020 una vez ya superado el COVID y cuando ya empecé a trabajar otra vez en septiembre en el colegio pues empecé a tener una dermatitis bastante potente seborreica en toda la zona de la mascarilla ¿no? principalmente en la zona de la nariz y de la boca y bueno pues ahí un poco informándome y bueno animando también a mis médicos a que me hicieran un cambio de medicación porque yo sí que veía efectos secundarios ¿no? con ese tenofovir después de un año que me lo cambiaron en noviembre del 2019 si no recuerdo mal y ahí pues había pasado exactamente un año porque esto era octubre, noviembre cuando empezó con la dermatitis del 2020 pues bueno pues se animaron a cambiarme a este entecabit que tomo ahora y que bueno que es que fue decir que fue fue milagroso porque que yo a los dos días no tenía esa dermatitis tan acuciada y la caída de pelos que se notó de manera inmediata también con lo cual pues por eso también hago un poco alusión al tema de la farmacia y que me ayuda mucho verdaderamente tener estas conversaciones con Belén que tanto sabe y que tanto bueno me ayuda en la bueno no en las tomas de decisión porque obviamente la van a tener entre ellos y mi equipo de médicos pero bueno muchas veces cuando te implicas hay un poquito más al final pues vamos dando con la tecla y al final bueno pues los medicamentos también yo no sé a corto medio plato también me hablan mucho de las resistencias que provocan y demás y aprendo un montón pero bueno yo vivo el día a día lo que me va yendo más o menos mejor por otro lado bueno el alta definitiva que os pongo ahí esto ya me la dieron por supuesto en junio a finales de junio yo creo o mediados que me hicieron esa placa vuelvo a a la enfermedad covid ¿no? esa placa y que ya salió limpia estuve 15 días más porque me dijeron aún así quédate 15 días más claro era la primera ola ¿no? quédate 15 días más en casa por si acaso contagias al resto de la familia en paralelo he de deciros que mi familia es decir mis hijos y mi marido nunca se contagiaron bueno vine a un laboratorio a casa para no salir y para no exponernos y para ver que verdaderamente era así hacerles bueno pues una analítica donde vieron que no tenían anticuerpos y que tampoco y una PCR donde vieron que tampoco tenían el virus en ese momento ¿no? cuando yo fui me dieron el resultado como paciente positiva entonces bueno sí que se vio ahí que el virus es bastante selectivo que yo como inmuno deprimida me lo debí de coger al vuelo pero como ha dicho también hace un rato el doctor pues el doctor Albillos pues es cierto que a pesar de tener ese sistema inmunológico más débil ¿no? más ralentizado pues la capacidad o la explosión inflamatoria ¿no? a nivel pulmonar pues parece ser que no lo hacemos tan fuerte ¿no? los inmunodeprimidos y bueno también eso me iban diciendo los médicos cosa que te agradeces ¿no? y que a la vez bueno pues era algo bien a los inmunodeprimidos nos tenía que venir ¿no? y en este caso pues en el COVID nos ha venido fantásticamente luego por otro lado contaros también que estoy metida en distintos en distintas colaboraciones en estudios sobre bueno cómo nos va afectando este virus ¿no? que hemos pasado a los pacientes inmunodeprimidos entonces bueno yo me he ofrecido absolutamente todo lo que mis médicos me van proponiendo y es cierto que voy cada dos por tres ya os digo que me es fácil porque vivo cerca y aparte que todos los estudios que hagan con mi patrón pues entiendo que también serán en beneficio mío ¿no? de cara a corto medio plazo con lo cual pues bueno ya tendremos resultados más adelante entiendo que estos son los comienzos y es verdad que yo en el momento en el que pasó el virus que es verdad que tuvimos nuestros momentos de miedo ¿no? sobre todo al principio en el momento en el que me tomé la medicación y vi esa respuesta tan rápida ¿no? el cambio de tos y como yo me encontraba estupendamente que yo ya os digo o sea fue esa tos seca al principio y un leve dolor de cabeza junto con el eczema y yo no tuve ningún síntoma más aún así yo ya tenía una neumonía en uno de los pulmones y pequeña ¿no? como os decía antes pero bueno como damos la cara un poquito más tarde y vamos más lentos pues sí que es cierto que el adelantarse ¿no? nosotros como inmunodeprimidos pues yo creo yo al menos me observo mucho y ya estoy como muy acostumbrada después de 10 años ¿no? a hacer ese ejercicio ¿qué más cosas? bueno el tema el tema de los controles trimestrales para esto que os contaba de los estudios y luego bueno pues comentaros también que hoy precisamente esta mañana me han puesto la primera dosis de la vacuna y bueno pues también con un poco de respeto hasta ahora finalmente me he animado ¿no? porque tengo muchos médicos cerca hay mucha gente del mundo sanitario que me han animado mucho ¿no? que me han dicho que me ofrece más garantía el ponerme la vacuna que el no ponérmela ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que yo desde el principio cuando me hicieron anticuerpos ¿no? pasado esas dos semanas ¿no? después del COVID o el mes me han hecho varias analíticas de anticuerpos y desde el comienzo no he tenido absolutamente nada ¿no? o al menos nada de anticuerpos de lo que van buscando de los que van buscando yo no sé si por detrás esa esa vamos no sé esos anticuerpos a nivel celular que hablan ¿no? pues los tengo o no pero desde luego lo que sí que puedo decir es que después de un curso académico que llevo trabajando que en septiembre bueno pues me incorporé ¿no? después de las vacaciones de verano hasta día de hoy pues es que no he faltado ni un día en mi puesto de trabajo o sea quiero decir que las medidas de seguridad a los inmunodeprimidos yo hablo en primera persona pues es cierto que nos ayudan ¿no? pues esa mascarilla al final ya no me he cogido ningún virus en todo este tiempo y ha sido una gozada porque normalmente algún catarro durante el invierno pues me cojo nada normalmente muy grave y menos ahora que estoy bastante estable pero bueno eso que me he evitado además además de posibles nuevas cepas ¿no? que me podía haber contagiado o misma cepa pero bueno una segunda infección del COVID ¿no? entonces pues bueno esa es mi experiencia como paciente también es decir que que yo cuando terminé el curso escolar porque nunca cogí la baja porque esto me pasó estando en la semana santa cuando yo enfermo de COVID justo cae la semana santa escolar y como ya saben la semana santa escolar pues se alarga hasta casi 12 días con lo cual yo paso los días por supuesto aislada pero los días peores ¿no? así de hitos y tal en vacaciones escolares y cuando retomo yo ya estaba perfectamente ya la tos era productiva pero bueno como era todas las clases online pues me pude o sea no tuve que que cogerme una baja por enfermedad con lo cual terminé el curso normalmente y es cierto que mis médicos allá por julio pues me bueno dudaban si era bueno que yo en septiembre me incorporara de nuevo ¿no? y ahí es cierto que yo tomé la decisión un poco unilateralmente es decir que prefería bueno exponerme en cierta parte sí por supuesto con todas las medidas ¿no? en los colegios es verdad que que no hemos parado de ventilar yo he dado clase con plumas casi hasta los tobillos durante cuatro meses seguidos con bufanda incluso alguna vez me he puesto algún puente ¿no? y con todo bueno ventilado con FFP2 los alumnos también y bueno cumpliendo las medidas en la distancia cumpliendo las medidas en todo lo posible y es cierto que en su día como os digo yo en verano tomé la decisión de continuar no tanto mi vida profesional porque no era una cosa de competición ¿no? de necesidad de tirar para adelante con todo sino que sí que esencial la necesidad de normalizar entre comillas y en mi día a día porque yo tenía las opciones o esa o encerrarme en mi casa mi marido es cierto que lleva teletrabajando desde marzo porque su empresa no ha vuelto físicamente a sus instalaciones y yo podía haber dejado a mis hijos también en casa un año y bueno y en este caso pues yo puse una balanza y decidí que hacíamos vida normal con todas las medidas ¿no? y la verdad es que ha sido un éxito y todo esto bueno pues gracias a bueno pues he de decir que mis médicos me han dado apoyo el hospital la verdad mi hospital es como lo que me digan mis médicos prácticamente va a misa la vacuna como os decía con un poquito de reparo al final pues he sido medianamente convencida sintiendo no que somos cobayas pero si es cierto que cuando me decían los trasplantados hepáticos vais a la cabeza de los inmunodeprimidos que luego os vacunamos en el hospital porque hemos hecho mucha presión y yo decía pues yo no sé muy bien si esto verdaderamente me gusta o no ¿no? entonces sí que pude retrasar un poco mi primera dosis para ver un poco cómo evolucionaba en los demás no por nada pero si es cierto que digo hombre no es lo mismo que pase algo con 70 años que con 40 ¿no? que tengo yo entonces yo decía bueno yo espero que bueno pues mi vida media sea un poquito más amplia y es verdad que mire un poco por ese lado en su día pero bueno que hoy por hoy estoy convencida que la vacuna pues me va a dar más garantía que si no me la ponía y bueno y en esas estamos ya bueno pues sin ningún síntoma hoy por hoy ¿no? sin ningún efecto secundario ya ves si dura y la segunda dosis es igual y cuando me hagan anticuerpos pues la alegría de ver que tengo algo de ellos ¿no? de algún tipo de inmunidad si Dios quiere así que bueno pues yo por mi parte daros las gracias yo creo que más o menos estoy en hora no sé si incluso me adelanto cinco minutitos pero para las preguntas y demás pues estupendamente así quería perdón antes de terminar si quería como a modo de bueno de posibles propuestas cara ¿no? a todo el tema de la o puntos o oportunidades de mejora de cara al tema de la farmacia a pesar de decir como ya os he contado que estoy encantada y que mi relación es muy directa personal y que es maravillosa pues sí que decir que a lo mejor el contacto con los pacientes a nivel SMS o sea yo es verdad que soy una persona que soy como muy cuadriculada y la medicación pues es raro que se me olvide pues yo no sé si en diez años se me ha olvidado tomarme una de las pastillas dos días en diez años o sea una cosa así pero sí que a lo mejor yo creo que sería bueno a lo mejor pues un contacto vía SMS pues recuerde que la yo que sé el día a partir del día 15 puede usted recoger la medicación en la farmacia bueno pues lo que sea ¿no? en la farmacia de referencia y a lo mejor sí que dar información sobre el horario de la farmacia ¿no? en pues por ejemplo cuando hay cambio en horario estival de verano o a lo mejor cuando hay alguna fiesta local ¿no? que no abren la farmacia ese día porque si está local de ese municipio pues creo que podría ser bueno un punto de mejora de todos modos no obstante decir que no no tengo ninguna queja todo lo contrario que que estoy encantada y que el servicio es exquisito y ahora sí con esto termino gracias a todos gracias Leticia la verdad es que te has adelantado porque te iba a hacer precisamente esta pregunta un poco de de qué aspectos creías tú que que podíamos mejorar en la atención a vosotros como pacientes y bueno aunque te has centrado en estos aspectos a nivel del momento COVID en el que hemos vivido seguimos viviendo ¿hay algún aspecto tú más que mejorarías? porque bueno también has hablado bastante en la relación con tu equipo de trasplante y demás pero ¿qué aspecto tú crees que los farmacéuticos nos tenemos que implicar más con vosotros en todo esto que tú has vivido del COVID si crees si crees que hay algo que podamos mejorar o que podamos reforzar pues vamos a ver como el tema de la medicación yo subía la recibí directamente a través de bueno pues de la parte hospitalaria y yo no tuve que tener ninguna relación hablo en el COVID en este año COVID y fue todo a través de hospitalario y farmacia y urgencias en este caso estaban perfectamente coordinados pues yo es cierto que esa medicación que fue tan puntual de cinco días y demás y luego me pautaban los médicos y que he de decir que me retiraron como decía antes el doctor sí que me llegaron a retirar la inmunosupresión durante tres días los tres primeros días de esa medicación COVID pues como eso lo hicieron a través del hospital es verdad que en cuanto a COVID y farmacia pues tampoco tengo ahí tanto que decir pues ese contacto a lo mejor más estrecho entre paciente y farmacia pues de no sé en cuanto a la dispensación de medicamentos pero es que no veo tampoco la necesidad a no ser que los médicos se lo pauten por medio porque tampoco veo ahí una conexión tan estrecha ¿no? yo creo que lo estáis haciendo estupendamente y de verdad que os lo agradezco mucho ya os digo lo único que veo ahí que a lo mejor sí que a modo de recordatorio estaría bien pues eso ese contacto telefónico ¿no? vía SMS o vía correo electrónico no lo sé para recordar al paciente todo el tema de la medicación pues sobre todo para ciertos pacientes o a lo mejor cierta edad ¿no? que yo no sé si dentro de 15 años pues yo ya se me olvidará mucho más y necesitaré ese recordatorio ¿no? pero por lo demás durante el COVID yo creo que yo personalmente me he sentido muy arropada con bueno pues esa atención a nivel centro de salud y hospitalaria y ahí la farmacia pues hombre te falta cómo te va este medicamento pues también sería pero creo que eso también lo tiene que hacer un médico ¿no? o sea que con la atención médica yo creo que está súper cubierto también aprovecho que has tocado un punto que es el tema del contacto telefónico ¿no? y yo creo que bueno pues hemos vivido todos un cambio ¿no? tanto los sanitarios a nivel de farmacéutico o médico la forma de de manejaros a vosotros a los pacientes de atender pues una forma un cambio totalmente en nuestra forma de trabajar ¿no? entonces me gustaría saber pues desde el punto de vista del médico y por parte del doctor Alvillo si desde el punto de vista está tuyo de Leticia como paciente ¿cuál es vuestra experiencia de lo que hemos vivido del tema de las consultas no presenciales? ¿qué puntos fuertes y débiles bueno pues habéis visto o estáis viendo todo esto y lo mismo pues ¿qué aspectos creéis que se tienen que mejorar o cambiar? porque luego hemos vivido una revolución en esto nos ha pillado a todos de nueva y bueno creo que que todo es muy mejorable y es verdad que hables con quien hables pues siempre sacas cosas positivas y negativas entonces me gustaría saber vuestra opinión si doctor si quiere adelantarse bueno yo creo que como bien ha dicho como bien ha dicho Alicia tiene partes positivas y partes negativas por ejemplo en el caso del trasplante el general en la atención hepática por enfermedad hepática crónica y en el caso concreto del trasplante muchas consultas que se hacen no solo a nivel de enfermería sino médicas para ajustes de inmunosupresión se pueden hacer perfectamente por vía telefónica no todo se puede sustituir para una vía telefónica una atención a largo plazo a un paciente que lleva trasplantado muchos años muchos años se puede hacer mayoritariamente por vía por vía telefónica pero si es una consulta anual por ejemplo no merece la pena hacerla telefónica si son las consultas en un trasplantado hepático muy cercanas al evento del trasplante hablo en los seis primeros meses algunas de esas que ahora se siguen en un protocolo primero quincenal y después mensual se pueden sustituir por consultas telefónicas yo diría que ninguna en los tres primeros meses a no ser que sea meramente por ajuste de inmunosupresión en el resto de consultas del seguimiento de una cirrosis bueno la telemedicina sí que por ejemplo en algunos aspectos que ha sido bastante estudiado como el del cuidado del cáncer el cáncer hepático el cribado de cáncer el cribado de cáncer hepático en eso se ha visto como la adherencia de los pacientes al cuidado al cribado al 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 cribado y a la detección precoz del cáncer hepático iba en estrecha relación uno si seguía habiendo consultas presenciales dos si seguía habiendo consultas telefónicas y lo que menos impacto tenía de adherencia es si no había ningún tipo de consulta en resumen creo que es algo que ha venido para quedarse como tantas tantas cosas no sustituye totalmente a la consulta presencial mucho menos a una primera consulta pero sí que hay muchas consultas de seguimiento que pueden sustituirse por este mecanismo sí pues yo un poco en la línea del doctor estoy totalmente de acuerdo de hecho yo pues en los meses yo creo que desde septiembre hasta aproximadamente diciembre las consultas que tuve con el equipo de trastante también fueron telefónicas ellos de hecho me lo me lo pidieron así pues no sé si mes de septiembre octubre en el mes de noviembre no me llegaron a decir nada y yo me acuerdo que ahí iba una analítica pues también estaba con todo el tema de la dermatitis me estaban haciendo un seguimiento ahí bastante de cerca y yo ya fui al hospital porque me parecía oportuno que me vieran y que de hecho me llegó a ver un dermatólogo un poco de urgencia gracias a mis médicos o sea que ahí es verdad que tienes esa ventaja como paciente que si tú vas presencialmente y como inmunodeprimido pues al final eres un poco de urgencia o de prioridad y en ese sentido ganas mucho pero como decía el doctor es verdad que para las consultas rutinarias no es necesario y efectivamente te evitas el paseo te evitas con una analítica dentro de uno dentro de un orden y que esté todo en niveles pues es que no no hay necesidad de ir así es para una continuidad del tratamiento y para tocar dos temas muy concretos que ya tuvieses desde antes pues es que eso si telefónicamente se puede se puede solucionar así pues evitas muchos colapsos además evitas el contacto que al final se trata de eso en el COVID de cuidarnos unos a otros muy bien y yo quería hacer otra pregunta al doctor Albillos bueno pues estamos en un foro muy farmacéutico y sí que bueno sabemos que el hígado pues puede verse afectado pues por diversos tratamientos farmacológicos y es verdad que durante la pandemia hemos utilizado y seguimos utilizando determinados fármacos que bueno pues han publicado en mayor o menor medida daños a nivel hepático de ahí tenemos el Rendecivir el Tocilizomab el Ciralumab entonces me gustaría saber cuál es su experiencia en el hospital en el que trabaja de qué porcentaje daño hepático han encontrado con este tipo de fármacos y porque es verdad que me ha llamado la atención que hay datos publicados por ejemplo con el Rendecivir de un 4 y un 5% y luego hay otros datos de hasta un 23% y bueno aunque hablan de que es un daño reversible así que me gustaría un poco saber su opinión del daño hepático que nos podemos encontrar con la utilización de este tipo de fármacos hombre no ha estado no ha estado analizado en la medida de lo que yo sé se han tratado muchos pacientes pero no ha habido un análisis sistemático sobre sobre la hepatotoxicidad de estos de estos medicamentos en el en el contexto en el que han estado por su o sea en el en su uso en pacientes con COVID más allá de lo reportado o de lo comunicado por los ensayos clínicos los médicos de enfermedades infecciosas que estaban son los más habituales a muchos de estos medicamentos pues siempre fueron conscientes y aleccionaron a todos los demás que empezamos a utilizar estos medicamentos durante la primera ola en el curso de la infección COVID a considerar la posibilidad de un daño de un daño hepático las cifras concretas en nuestro hospital pues no te las no te las puedo decir porque no creo que hayan sido analizadas sistemáticamente sí que puedo decir que no ha habido ningún caso fatal de hepatotoxicidad fatal por el uso de estos de estos medicamentos sí creo que me gustaría es comentaros una un pequeño dato de la primera charla que habéis dado de de hepatotoxicidad con respecto a la silimarina la silimarina está probado su uso el cardomariano bueno en la forma purificada la silimarina es el antídoto de la hepatotoxicidad por amanitafaloides la hepatotoxicidad por amanitafaloides lo mismo que la hepatotoxicidad por paracetamol en algunos algunos estudios han visto la la hepatotoxicidad de causa no aclarada también se utiliza la acetilquiste pero si hay dos medicamentos o dos productos específicos para el tratamiento de la hepatotoxicidad una es el paracetil la acetilquiste en el paracetamol y en algunas guías en algunas recomendaciones para la hepatotoxicidad de causa desconocida y la segunda es silimarina en el pacientes con intoxicación por amanitafaloides muy bien buena apreciación bueno creo que no hay ninguna pregunta más en el foro entonces por no demorar más el tiempo que habíamos asignado a la jornada de hoy agradeceros Leticia y Agustín el que hayáis participado con nosotros en estas jornadas 2021 y bueno son diferentes a otras que hemos vivido y bueno desde luego vuestra charla ha sido espectacular y muchas gracias por habernos dedicado una tarde a los farmacéuticos de haber compartido vuestra experiencia con nosotros y al resto a los farmacéuticos que nos estáis oyendo bueno pues os esperamos mañana a la misma hora a las 4 de la tarde para para continuar con las jornadas y centradas principalmente en el UIH muchas gracias a todos y nos vemos mañana muy bien muchas gracias por vuestra invitación gracias por todo gracias